Por desgracia, mañana viernes y tras cien años de historia, el ANAVAD se va a presentar un concurso de acreedores. Por desgracia. Un concurso que no sabemos por dónde nos va a venir. Nos enfrentamos a un futuro incierto, lleno de dudas, que no sabemos a dónde nos puede llevar. Este comité va a seguir reivindicando y exigiendo, con el apoyo e implicación de instituciones y partidos políticos, como no puede ser de otra manera, que el futuro inversor, si es que viene. Tiene que ser un inversor con credibilidad, con solvencia económica y que tiene que venir acompañado de un plan industrial de futuro, que apueste por el astillero y que lejos de tener una responsabilidad moral para con la comarca, que también la tiene que tener, tenga un compromiso real con todas las empresas y sus trabajadores y trabajadoras. Así como con el mantenimiento del empleo y las condiciones sociolaborales de todos y cada uno de los que trabajamos por y para la ANAVAD. El gobierno vasco, cuando se privatizó la ANAVAD, firmó una declaración conjunta con el comité de la ANAVAD donde manifestaba que el futuro de la ANAVAD pasaba por el mantenimiento en el grupo público estatal. A partir de aquí se comprometía a participar directamente y activamente en el diseño de un plan industrial. Por ello solicitamos, pedimos y exigimos una mesa de negociación entre quienes tienen la responsabilidad política, empresarial y social de la situación actual de la ANAVAD, que son gobierno vasco, gobierno español SEPI y comité de sindicatos del astillero. Tienen la obligación moral, ética y de miras de gobierno de constituirla. Los trabajadores queremos plantear en ella que se abra la negociación de un plan industrial que tenga como objetivos prioritarios mantener la capacidad productiva, ocupar la totalidad de las instalaciones y dar trabajo a sus más de 2.000 trabajadores. En definitiva, queremos un plan que garantice la viabilidad y el futuro de la ANAVAD. Hace 10 años, en el 2006, nos privatizaron. Fue una decisión política que no tenía nada que ver ni con criterios económicos ni con criterios de productividad, sino que hubo una privatización motivada porque en otras zonas se apostó más por los astilleros. El gobierno vasco no hizo nada, se hizo a un lado. No apostó por la continuación en el sector público. Todo lo que se prometió durante aquella privatización, que fue nefasta, no se ha cumplido. No se cumplió el plan de industrialización, no se cumplió la venta conjunta de todos los astilleros y lo único que hemos conseguido ha sido una reducción de empleo y que esto cada vez esté peor. El tiempo ha demostrado que la venta fue un fraude, que nos vendieron unos piratas, que lo único que han hecho ha sido enriquecerse a costa del astillero y que lo han hundido. Entonces, exigimos esa mesa para que la llegada de un hipotético inversor esté vigilada o no sé si vigilada o que las instituciones velen porque ese inversor no venga de pirata también. Sí, exactamente, no venga de pirata. De momento estamos barajando otras acciones. Hemos estado, ayer estuvimos en el Parlamento Vasco, una comparecencia en la mesa de la competitividad y la industrialización. Estamos barajando intentar hacer algo parecido en Madrid, en el Parlamento Español, una comparecencia ante todos los grupos políticos, exigiendo la implicación de todos los actores para la creación de esa mesa.